Las jornadas inician este domingo en Gualmatán, el 20 en el Incano, en Santa Bárbara será el 4 de diciembre y se culmina el 10 de diciembre en el Parque Nariño. Da pena decirlo, pero a veces los niños ya no conocen algunos productos, esas semillas ancestrales, o nunca han visto un tomate de ese tamaño o una fruta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros conseguimos aquí de pronto en los mercados pues ya es un producto de menor calidad, ¿cierto? Entonces qué importante que vayan con sus hijos, que ellos puedan mirar que existen una cantidad y una variedad de productos de primera calidad y que los conozcan directamente. El programa es el resultado del proceso de acompañamiento al campesino a través de la UMATA y otras estrategias. Pues todo este año nosotros hemos venido prestando la asistencia técnica a nuestras asociaciones con los diferentes profesionales que contamos, ¿sí? Entonces es así como prestamos la asistencia técnica en la parte agrícola, pecuaria, acuícola, ¿sí? Y aparte de eso con profesionales de carreras transversales como ingeniería agroindustrial, como la misma CHEP, que sí que le da un valor agregado para que estas asociaciones puedan avanzar en la presentación de sus productos. La finalidad es que la comunidad acompañe a los campesinos, compre los productos directamente, evitando así los intermediarios.